Maldita sea la cruz Maldita sea la cruz Que cargamos sin amor Como fatal herencia Maldita sea la cruz Que echamos sobre los hombros De los pequeños Maldita sea la cruz Maldita sea la cruz Maldita sea la cruz Que no quebramos a golpes De libertad solidaria Desnudos para la entrega Rebeldes contra la muerte Maldita sea la cruz Maldita sea la cruz Maldita sea la cruz Y siguen los impresores, en las paredes de llanto, detrás del trono impacible, en el brazo de las armas, sobre el escote de lujo, ante los ojos del miedo. Maldita sea la cruz, maldita sea la cruz. Maldita sea la cruz, que el poder cae en el pueblo, en nombre de Dios y tal, maldita sea la cruz. Maldita sea la cruz. Maldita sea la cruz. Maldita sea la cruz. Que la iglesia crucifica, quizás sepan que de Cristo, cuando debiera abrazarle, en llamas de profecía. Maldita sea la cruz. Maldita sea la cruz. Maldita sea la cruz. Que no puede ser la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Que no puede ser la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Que no puede ser la cruz.